¡Buenas! ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? ¡No! ¡Pues ponte cómodo! Pónganse cómodos porque este podcast va a dar comienzo hoy. Quiero agradecer, como siempre, a todas las personas que se han suscrito al canal y que disfrutan de este contenido. Quiero que sepan que yo leo todos sus comentarios y tratamos de contestarlos. De modo que muchas gracias por sus consejos, sus ideas, a quién quiere que entreviste, qué le gustó, qué no le gustó, si hablo mucho, si hablo poco, todo eso lo leemos. Agradecemos. Y no se cree usted que hacemos lo que nos da la gana. Hacemos lo que creemos que es lo mejor. Así que gracias muchas por su sintonía. También agradecemos a la buena gente del Centro de Medicina Regenerativa. Son los oficiadores de este podcast que hacen posible que este podcast llegue a usted. En pantalla usted está viendo los números de teléfono y es mi consejo que usted llame y saque una cita para tener esa condición de salud que no lo tiene viviendo feliz. Y estoy seguro que después que se visite cualquiera de los centros en Puerto Rico va a encontrar esa felicidad que usted anhela. Dicho eso, los invito a que se acomoden porque el podcast Buenas comienza ahora. Señoras y señores, niños y niñas, si usted es amante a los viajes, pues póngase el cinturón porque vamos a embarcarnos en un viaje. Este viaje es como existencial porque vamos a conocer la historia de una persona que ha hecho de su vida, su carrera, viajando alrededor del mundo y entonces toda la experiencia que adquiere en estos viajes la usa para compartirla con su público y que eso nos sirva a nosotros a la hora de a nosotros hacer nuestros propios viajes. Lo conozco hace bastante tiempo, estábamos aquí chismeando de que nos conocíamos cuando él tenía más pelo y más libras, ahora tiene menos, tiene menos pelos también. Sin embargo, el tiempo que ha pasado, él ha seguido creciendo y ahora mismo es un influencer de gran prestigio y lo que hace, pues posiblemente es de los mejores, si no el mejor en Puerto Rico. Así que para mí es un privilegio presentarles a este empresario, embelequero, viajero, mochilero, ¿cómo se llama? Redes socialero, vendedor de inventos, buscándole la quita pata al gato y además es un amigo y su nombre es Arnaldo Santiago. Qué bueno verte. Gusto en verte, gusto en verte nuevamente. La verdad es que hacía, la última vez que nos vimos fue en Vive Tonight, eso es cierto. Exactamente, eso es cierto. Que by the way, esto a lo mejor no lo sabía, pero cuando yo, yo obviamente yo nunca, yo nunca tuve experiencia en medios. Ok. O sea, yo cuando empecé en este mundo de los viajes, yo no tenía experiencia en medios. Ok. Y la primera aparición mía en televisión, con segmentos, fue en Vive Tonight. Que para bien sea, que para bien sea. Así fue, así fue. Qué bueno. Yo te tengo que decir que por Vive Tonight tengo el mayor recuerdo. Sí, pero así fue. Yo disfruté ese programa muchísimo. Exacto, ese tiempo era Michael Stewart. Estaba Michael Stewart y estaba Giselle. Sí, era bien, bien chulo. Entonces teníamos unos colaboradores. Y fue mi primer segmento así televisivo que yo tuve dando consejos de viaje. Yo empecé en radio. O sea, radio fue como mi primer, mi primera aparición mediática con, en aquel momento, que era El Gordo y la Pelúa. Como los cuyos, pues fue mi primera, como, interacción en medios. Y entonces en televisión, pues fue ahí en Vive Tonight. Ok. Y ahora, si fuéramos un poco al principio, ¿cuál fue el primer viaje que tuviste con tu familia cuando tú eras niño? Mira, yo realmente, el primer viaje que yo hice, yo vengo de la industria de publicidad digital. Ok. Ok. Tuve 13 años dedicado a esa industria, la industria de todo lo que es publicidad digital. Y yo hacía, me tocó hacer proyectos con argentinos. Ok. Vámonos en esto del 2004, 2005. Ok. Así que me tocaba hacer un viaje a conocer unos recursos de allá, unos programadores y una gente para hacer unos proyectos. Sí, que en esa época eso estaba muy fuerte. Estaba bien fuerte. Y en Puerto Rico, en aquel momento, no habían tantas agencias digitales. Todavía eso era un boom que no había explotado. Así que yo decido sacarme mi primer pasaporte, que no tenía pasaporte. Y entonces hago mi primer viaje, que me tocó ir solo. ¿A Argentina? Para Argentina, para conocer a unos recursos y a una gente, y entonces ver cómo hacíamos unos proyectos en colaboración. Así que me fui para allá. Estoy lleno de miedo. Porque tú sabes que por lo regular, cuando, tú no dices que me voy solo para otro país. Para donde sea. Para donde sea. ¿Sabes? Los miedos que te inyectan, que yo siempre digo que el 99% de la gente que te mete miedo no ha pasado por ninguna de esas experiencias. Ni siquiera conoce a alguien que ha pasado por esas experiencias. Porque lo vio en un noticiero, una película, lo vio en un periódico, y pues ya automáticamente presumo que a ti también te va a pasar. Entonces te empiezo a inyectar miedo. Y yo creo que ese es el motivo número uno por el cual un montón de gente deja de hacer cosas. Víate de los viajes. Deja de emprender. Porque quiero emprender, pero tú tienes un trabajo. Pero vas a dar eso seguro. Entonces empiezan a meterte un montón de miedo. Por eso yo digo que para mí es bien crucial de la gente que tú te rodeas. Porque la gente que uno se rodea, cuando hay gente que tiene una visión similar a uno, pues uno empieza... O sea, yo digo, oye, a mí no me hacen falta más miedo. A mí me hace falta gente que me empuje, que me atrase. Entonces yo decidí, olvídate, lo di para adelante. Me acuerdo que mi miedo era tal. Y yo me saco un pasaje de ida y no me saque el pasaje de vuelta. Y dije, por si acaso me pasa algo, que no déjale el pasaje. Esa fue mi primera... O sea, si me pasa algo, que te vas a morir. Que me muera, que me pase algo. Y era, por lo menos no tengo pasaje de regreso. ¡Qué fuerte! A ese nivel de miedos yo me fui. O sea, en ese momento que yo me voy, nada, estoy dos semanas básicamente trabajando y yo dije, espérate, o sea, llevo dos semanas y tengo todos mis órganos, no me han robado los órganos, no me han violado, no me han robado, o sea, no ha pasado nada. Y me doy cuenta de cuántos miedos, ¿sabes? Nos inyectan a través de nuestra crianza desde que empezamos, de todas las cosas que no se pueden hacer o no se deben hacer por lo expuesto que estamos al peligro. Así que yo dije, le dije a los muchachos de allá, llévame a un mall que había allá, Palermo, me acuerdo, que era en Plaza Palermo. Pero me voy a comprar una mochila y me quiero ir al sur de la Patagonia solo a explorar el sur. Y me fui para Bariloche, me fui para allá. Ah, qué cool. Y dije, conocí chileno, conocí brasileño, conocí gente de todas partes del mundo por allá, vacile. No se te cayó ningún dedo. No se me ha caído nada, rebello. Dije, wow, o sea, yo vine 30 días y para mí, pues, Argentina tiene un lugar bien especial en mi corazón. Y un encanto. ¿Por qué? Por encima de cualquier cosa, hay gente que me dice, yo te voy a decir a Argentina y no, a lo mejor le dice, pero yo he ido a países mejores. Sí, probablemente sí. Lo que pasa es que yo en el tema de Argentina, pues yo tengo, hay un amor especial porque hay una historia. Fue mi primer amor, yo digo, era mi primer país que me quitó todos esos miedos y que yo agarré la pasión, el famoso travel bug ese que dice que te pica el travel bug. Y entonces fue ahí en Argentina. Después de ahí, yo vine a Puerto Rico con mi mente volada de que yo quiero viajar al mundo y que ahora yo quiero seguirlo haciendo y como no consigo quien vaya conmigo ni nada, pues me voy a ir solo. Entonces, por ahí me fui, que si a Brasil, me fui a Guatemala. Entonces, empecé a hacer viajes por mi cuenta y tipo 2013, por ahí, me toca, me toca ir a Sudáfrica con un cliente que había ganado un proyecto que yo había trabajado para ello. Había quedado primer lugar a nivel mundial y era una convención y había que ir allá para el premio y para ver si yo podía dar una conferencia y todo en Sudáfrica. Muy sacrificado. Y yo, bueno, déjame pensarlo, déjame verle. Y en este momento de mi vida ir a Sudáfrica es un sacrificio, pero... Invitado. Nada, definitivamente vamos a darle, vamos para allá. Y en ese momento cuando yo estaba allá, yo venía en el viaje de regreso con mi cliente y yo le estaba contando que en mi carrera profesional en publicidad digital, a mí me quedaban dos metas por lograr y una meta era dar una conferencia internacional y ganar un premio internacional. Entonces los dos lo había hecho en el mismo viaje. Imagínate. Y él me dice, ¿ahora qué? Entonces ahí me quedé como en blanco. Y cuando no supe contestar, yo mismo me autocontesté que tenía que cambiar de profesión. Pero eso está espectacular. Te tengo que aplaudir los gods. Sí, fue... No te digo que fue bien cuesta arriba, fue bien cuesta arriba. Ok, pero entonces te voy a detener porque quiero volver a hacerte la pregunta. La pregunta es, ¿cuál fue el primer viaje que tú hiciste en tu vida con tu familia de niño? Ah, ¿de niño? ¿Disney? Sí, eso fue lo que yo pensé. Ah, sí, sí, Disney, Disney. Ya no me desvíete. Es una historia... No, no. No le vas a hacer en inglés. Pero lo que quería era un poco cómo fue esa experiencia con tu familia ese viaje a Disney. Es que fue... Como fue tan pequeño que realmente tengo bien poco como recuerdo realmente de eso. Lo único que me puedo acordar era de las filas kilométricas de estar todo un día para montarte en cuatro rides. Madre de Dios. Pero mira, qué interesante. Porque si tú me estás diciendo esto y ahora yo te voy a decir lo que tú estás tocando en mí. Mis primeros viajes fueron a Disney y fueron con mis papás. Pero yo te tengo que decir que mis recuerdos es espectacular. Y yo vi a Mickey y yo me monté en la cosa de Peter Pan y yo me monté en el de Snow White y yo vi It's a Small World y yo me canté todas las canciones. El carrusel del... ¿Así es que se llamaba? El carrusel del progreso de General Electric en fin. Qué interesante. La misma experiencia pero con vivencias distintas. Y te lo pregunté pensando si eso había de alguna forma como influenciado. ¿Sembrado una semillita en ti de chiquitito? No, yo diría que no porque mis papás pues nunca fueron gente ni de viajar ni de salir. Mi papá de toda su vida tiene un chinchurrito, un negocio, un barcito al lado de un río en Santa Isabel y esa es su vida desde hace qué sé yo, 50 años yo creo que ya lo tiene y esa siempre ha sido su vida. No ha salido de ahí. Mi mamá igual. Mi mamá nunca básicamente ha salido. Los pocos viajes que mi mamá ha hecho después son viajes que hizo conmigo que yo me la llevé de crucero que son básicamente cositas así pero mi mamá también tiene muchísimos miedos. Así que realmente esa primera experiencia que me marcó y que me abrió el amor y la pasión por los viajes fue Argentina. Ok, antes de profundizarnos en tus consejos y en tu experiencia y en el evento déjame preguntarte para ver si tú me ayudas a entender dónde cómo ha evolucionado el negocio porque cuando yo era más chamaco ¿verdad? Obviamente antes del internet tú no comprabas pasajes sino era a través de una agencia de viajes. Ahora las agencias de viajes están en peligro de extinción y no necesariamente y vamos de ahí mismo te voy a explicar un poquito pues un poco la línea un poco era yo depende de para dónde voy lo compro yo en internet o llamo a connections travel depende de para dónde voy y cómo explícame tu visión desde la industria claro yo digo yo digo que las agencias de viajes realmente no es que están desapareciendo es que están evolucionando y la que no evoluciona pues entonces así desaparece en Puerto Rico habían yo creo que más de mil agencias de viajes en su momento y ahora pues quedan bien pocas y había muchas que eran muy grandes y ahora están más reducidas pero no significa que no estén haciendo negocios lo que pasa que ya cada día son más innecesarios esos espacios físicos ok entonces hay muchas cosas que ya se pueden hacer a nivel digital porque nosotros a veces compramos por Expedia compramos por kayak ahí nosotros decimos compramos por internet o la misma línea o la misma línea pero cada vez que nosotros compramos por un Expedia por un kayak por una de estas plataformas que son tan famosas estamos comprando a una agencia de viajes no lo había pensado Expedia es una agencia de viajes es una agencia de viajes digital claro que tiene su super oficina y con un batallón de gente y toda la cosa lo que pasa es que su venta no es una venta presencial como antes que tú te sientas con alguien con la computadora exactamente pues ya eso se sustituye entonces ¿a dónde vamos? ahora vamos donde sigue habiendo una necesidad de servicio o sea la agencia está en un servicio hay veces que hay una percepción errónea hay muchos creadores de contenido de viajes que han demonizado las agencias de viajes no entiendo ¿por qué? porque son negocios completamente legítimos no son narcotraficantes no son nadie son gente que da empleo son gente buena que da empleo yo colaboro con muchas de las agencias yo tengo una licencia de agencia de viajes porque yo hago unos proyectos grupales que yo requiero por ley tenerla pero aún teniéndola yo colaboro con otras agencias y me gusta porque yo creo que hay un mercado que es gigante que hay mercado para todos y a mí me parece que ellos hacen su trabajo hay una parte administrativa que yo odio de reservas de los pagos de cobrarle un cliente entonces pues pues yo yo prefiero a lo mejor a veces yo digo mira qué tal si yo mejor colaboro y qué sé yo el tema de las agencias es que las agencias han tenido que evolucionar ya la gente no va a los mismos destinos cada día los destinos cambian ¿sabes? tú hace 10 años atrás tú no veías a nadie diciendo mi sueño es ir a Japón mi sueño es la Cora del Sur a Dubái ¿me entiendes? antes siempre era lo mismo era un París lo típico lo más extremo era ir a París o ir a Italia o un Roma pero el mundo ha cambiado ahora la gente está buscando más destinos exóticos Tailandia el sudeste asiático Indonesia porque también ya nos hemos dado cuenta que a medida que la gente va a esos destinos antes tú pensabas yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Vietnam el comentario más común que me decían es bomba guerra y decía pues es una locura la guerra ocurrió hace más de 50 años atrás aquí no hay ni rastros realmente de lo que es guerra donde quiera que yo voy al revés yo terminé invitado hasta una boda y yo terminé en una boda vietnamita y canté karaoke a 200 y pico personas y yo digo son cosas que yo nunca en mi vida pensé sí pero es que ese eres tú claro pero a veces a veces no lo hacemos por miedo a entender que no es posible y hay una parte en la vida que yo he aprendido yo digo uno tiene que aprender como persona a hackear tus pensamientos buenísimo término ¿por qué? porque el proceso más difícil en la vida no es aprender es desaprender y ya nosotros venimos con un chip que nos metieron ahí de chiquito dándole y uno cuando uno ya toma sus propias decisiones que ya yo no dependo de que me estén diciendo qué hacer y qué no hacer nosotros tenemos que empezar a aprender a hackear nuestro sistema operativo para poder vivir la vida que uno quiere vivir y es algo que cuando yo logré entender ese pensamiento mi vida cambió y no solamente en un mundo de viaje en un mundo de proyectos en un mundo profesional le pierdo el miedo a todo porque yo no es decir que ah lo que puedo perder yo lo único que pienso es en todo lo que podría dejar de ganar si no lo intento ¿sabes? entonces yo le tengo más miedo a lo todo lo que yo podría dejar de ganar por intentar algo que a lo que podría perder por no intentarlo y quedarme en una zona que ya conozco entonces es como ese chip que uno cambia entonces yo pienso que a medida que más viajeros más gente sigue viajando más gente sigue mostrando el mundo y siguen viendo que estoy aquí he ido cinco veces indonesia y no me pasa nada y a lo mejor me acertaron en la calle Loíza y nos damos cuenta muchas veces que a veces es más inseguro caminar por las calles de tu barrio que estar caminando por Tokio que es una de las ciudades más seguras del mundo entonces cuando eso es entender esa parte el problema también que tiene la agencia hay una generación todavía de agencias que son personas con una mentalidad muy mayores porque hay gente mayor que tiene una mentalidad vanguardista hay gente mayor que se quedó con esa mentalidad de que la gente todavía quiere el tour con la bandera con las 50 personas todo estructurado y eso ya cambió o sea estamos viendo ya una super tendencia de que la gente prefiere más quedarse en un apartamento en una ciudad que quedarse en un hotel tener una experiencia más auténtica puedo cocinar puedo hacer cositas ahorro usar más transporte público hacer más cosas por su cuenta porque con el tema de la tecnología pues tú puedes hacer un montón de cosas pues entonces las agencias que sí han ido evolucionando pues empiezan a crear proyectos nichos viajes de mujeres ok por ejemplo que si otra web tiene algo que se llama viejevas y es viajes de mujeres chulísimo viajes de mujeres solas y quiere un corillo que se van solas por ahí a explorar eso está espectacular pues esa es la parte por ejemplo yo personalmente conozco a Rigo de Travel Wizziers es una agencia de muchísimos años creo que lleva como 70 años tercera generación pero entonces tiene un Rigo que es un tipo bien valguardista y apuesta a todo el tipo tiene todos los mercados yo tengo así el mercado del que le gusta la banderita y lo tenemos pero también te hacemos el viejeva que tengo yo creo que me gusta mucho poner el ejemplo de él porque a nivel de agencia se ha mantenido sólido inclusive una locura o sea CR se va a la quiebra obviamente o sea que CR Kmart se revoluciona y obviamente eso le crea un impacto pues evoluciona CWS para mantener él y ahí es que cambia entonces yo creo que a nivel de agencia algo que ha sido bien interesante para mantenerte vanguardista en este tiempo es el tema de evolucionar es como cuando salió la fotografía digital antes teníamos Rahola por todos lados de sitios de fotos revelados y muchos de ellos desaparecen pero pregúntate algo ¿cuántos departamentos de fotos revelados de Walgreens cerraron? aquí hizo Walgreens sube tu foto por internet o traerla con USB y ven y le imprime o te la envía a tu casa la gente no dejó de imprimir fotos la gente todavía le gusta ponerlas en su cuarto en su casa en marcada la gente lo que cambió fue la manera en que imprimen sus fotos ok ahora lo tomó desde el celular entonces es lo mismo que ha pasado con el tema de los viajes no es que la gente ha dejado de usar un servicio al momento de viajar simplemente que la gente está utilizando otro tipo de servicio cuando yo decido crear mi agencia de viajes era especializada en crear experiencias grupales para que la gente viajara como yo viajo y que veje conmigo usando transporte público no lo llevo usar transporte público en Vietnam en Tailandia no lo llevo recorrer por ahí no metemos en discotecas como si fuéramos locales y recorremos un país como si fuéramos locales y ese fue como esa línea de nicho mientras habían agencias cerrando yo estaba abriendo una nueva y después de mí ya han abierto varias con un concepto también similar que hacen viajes grupales así a modo de aventura ya te puedo decir que yo conozco más de 10 en Puerto Rico que han sacado su licencia recientemente y que están haciendo ese tipo de experiencias grupales tú sabes como el Uber y el taxi sí es como la televisión claro ahora es redes sociales ahora es Instagram ahora es YouTube ya no es necesario y también el mismo ejemplo de Uber y taxi por ejemplo yo que uso mucho Uber antes de Uber yo no usaba taxi yo nunca usaba taxi a menos que fuera una a menos que fuera que llegué al aeropuerto y iba a mi casa pero cuántas veces alguien dijo nunca descupe ir para la placita para hacerme cuatro palos voy a llamar un taxi para que me lleve nunca pero ahora con Uber lo hacemos y esto pasa también con el tema de las agencias cuando yo me di cuenta que yo abro yo me di cuenta que la mayoría de mis clientes nunca usaban servicios de agencias porque vino un servicio entonces es un tema no es que las agencias van a desaparecer tienen que evolucionar si no quieres desaparecer es un tema de evolucionar la manera en que la gente quiere explorar es diferente ya han cambiado los intereses hay mucha gente viajando y mucha gente viajando por su cuenta que no le interesa esto es como secarte el pelo a la mujer que sabe secarse el pelo y que es una dura secándose el pelo rara vez va a ir a un beauty a que le sequen el pelo porque ya se hizo una dura secándose el pelo lo mismo para hacer los viajes gente que son unos duros planificando viajes por eso nunca van a ir pero hay un nicho gigante que sí ok déjame entonces tengo 70 preguntas que me dan vueltas en la cabeza según tú me vas hablando vamos a hablar háblame un poco de la gente que tiene doble ciudadanía yo tengo un pasaporte americano y tengo un pasaporte de la unión europea esa es la persona que tiene el pasaporte más poderoso del mundo porque tiene dos pasaportes correcto porque obviamente el pasaporte americano no es el pasaporte más poderoso del mundo hay creo que 26 países antes antes de Estados Unidos con pasaportes más poderosos claro pero entonces vamos a pensar yo tengo esos dos pasaportes vamos a pensar que yo voy a viajar a España entonces ¿cuándo es que uso cuál? yo diría yo yo usaría en el momento que voy a un país que me requiere visa con el americano y no me requiere visa con el español claro que no puedo entrar como ciudadano americano y que puedo entrar como ciudadano español por ejemplo yo tengo un amigo que él tiene ciudadanía dominicana y americana y él quería ir a Irán cuando él fue a Irán él fue con pasaporte dominicano ya entonces yo por la línea que yo me iría yo me iría por esa línea cuando yo uso uno o el otro yo usaría cuando depende del visado porque por ejemplo Rusia le pide antes de que tuviera todo el conflicto yo fui a Rusia dos veces y pues el visado es un dolor de cabeza para el ciudadano americano o sea antes de los conflictos estamos hablando cinco años atrás era un lío una visa carísima que requería un montón de documentación sí es una locura entonces para colmo yo hacía un viaje a Rusia y a China en el mismo viaje para ponérmelo más complicado o sea yo estuve sin pasaporte 45 días en lo que se tramitaba la visa de un lado y la visa del otro o sea fue una locura si hubiera tenido un pasaporte de otra nacionalidad que Rusia no le pide visado o que el visado es más simple al igual China pues yo usaría definitivamente déjame contarte mi experiencia con ese con ese baile yo estuve el año pasado estuve invitado a una boda en Roma en Roma no en Italia así que salgo de Puerto Rico rumbo a Madrid San Juan Madrid Madrid Roma salgo de Puerto Rico a Madrid con el pasaporte de la Unión Europea ok cuando llego a Madrid el avión entero era de boricuas ah y tuviste que hacer la fila no porque yo hice cero fila porque no había nadie todos los boricuas estaban así claro y yo ok yo juraba que me iban a parar en algún lado nada que ver entonces cuando estoy regresando que me voy a montar en el avión de Roma a Madrid y Madrid San Juan hago mi check-in con el pasaporte americano porque voy a entrar claro a los Estados Unidos y entonces pues ok por lo menos esa fue mi experiencia que era saber si había otra si yo como nunca he tenido la experiencia porque no tengo claro yo no tengo esa ventaja esa bendición yo digo es una bendición es una bendición tener doble ciudadanía yo bendiga a mis dos abuelos sería de verdad definitivamente es una bendición tener la ciudadanía porque básicamente tiene las puertas abiertas a cualquier lugar del mundo sí hay muchos países que como ciudadano americano no puedes entrar hay gente que probablemente y mucha gente que no le interesa tampoco a la mujer nadie tiene su booker list y nunca irán claro pero sí a los que ok otra pregunta obviamente cada día más tú vives del internet de la data y de tu celular así que no es real que tú llegues a Roma o a y no tengas telefonía y solamente funciones con wifi porque entonces a la hora de agarrar un tren a la hora inclusive de pedir un Uber ¿qué vas a hacer? meterte en un café como un como un tecado que así realmente era antes yo estoy claro yo me acuerdo cuando yo empecé a viajar era yo creo que estaban los cybercafés correctamente y eso era cybercafés en todos lados que era el lugar donde tú conseguías internet en la computadorita y yo no no trabajaba entonces ahora la pregunta te la hago porque hay unas tarjetas virtuales que son easy como si como holafly correctamente ¿cuál es la ventaja de eso versus tú usar la data de tu teléfono que en el caso mío por ejemplo hay una oferta internacional de 5 de 10 dólares cada 24 horas claro precio precio es un tema de precio tema completamente de costo ese por ejemplo eso en el caso por ejemplo de mi compañía de telefonía móvil ya está incluido en el plan yo no pago diario ya yo lo que hago es que yo llego quito el pre-phone y me dice bienvenidos a Italia tiene internet ya intenta no tengo que hacer nada yo en mi caso como ya está incluido en el plan yo no tengo que estar pagando diario yo no le pongo ningún tipo de e-sync card ni nada porque por ejemplo un e-sync te puede costar dos semanas 35 dólares es barato lo es versus 10 dólares diarios un viaje de dos semanas son 140 dólares yo definitivamente si yo no estuviese con la compañía de telefonía que estoy yo utilizaría pero el e-sync no es acceso a data es solamente acceso a wifi si internet te da internet solamente internet pero entonces pues por ejemplo si tengo que meterme en google si 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 te da básicamente tu teléfono va a tener servicio al internet lo que no vas a tener es servicio de línea de llamada telefónica que en ese caso pero uno usa whatsapp cualquier plataforma sabes digital que funcione a través de internet lo que la recomendación es que si te asegures de que tengas algún tipo de o servicio o plan que no sea de pago diario claro de verdad para mi imagínate que un viaje de dos semanas 140 dólares adicional a tu plan mensual mi recomendación es si la compañía de telefonía que tu estás no te incluye el internet no está incluido pues entonces coge tu e-sync eso es bien sencillito la compras por vas a la página de la compañía que tu quieras elegir te llega un mensajito llegaste lo activas y se acabó ya tienes alta velocidad te da buena velocidad te da todo y cuesta más o menos un viaje de dos semanas sale como 35 dólares si no me equivoco así es así es entonces ok de todos los países que has visitado a cual no quieres volver mira hay a ver y no no es que no quiero volver verdad porque como tirarle la mala a un país yo pienso que todos los países tienen su magia tienen su encanto simplemente que hay lugares que tu vas y tu dices está chulo la pasé bien buena noche pero creo que India es uno de ellos yo fui a India y yo tuve una experiencia increíble en India o sea yo pienso que India es fascinante es una experiencia cultural impresionante check perfecto pienso que Japón también también Corea son destinos que para mí tan chulísimo la pasé espectacular pero no es por ejemplo es como es como en Puerto Rico yo puedo tener en Puerto Rico un sitio que puedo ir todos los fines yo puedo ir a Culebra todos los fines de semana y no tengo problemas con eso no te cansas y no me voy a cansar pero a lo mejor a la playa isla verde voy una vez y la paso bien y ahí la dejé y lo mismo pasa hay lugares que tú vas los disfrutaste no es de hay gente tú me dirías pero tú me recomiendas la Japón Full es una experiencia increíble pero no sé con el mundo tan grande si es el país que yo quiero regresar yo tengo unos países que yo puedo ir mil veces a ver Tailandia para mí eso es un destino que puedo ir mil veces pero también tiene características que van bien a tono con mis gustos por ejemplo yo soy un tipo que me gusta la vida nocturna soy bien playero entonces ese Island Life de Tailandia es increíble estamos hablando de esta agua super cristalina con estas montañas verdes gigantes en el medio del océano y tú estás flotando o sea visualmente son estos escenarios que tú dices hermano estoy aquí de verdad o sea esto existe de verdad son de estos lugares que yo por ejemplo he estado 18 veces en Tailandia que tengas una idea voy por vez número 19 ahora en marzo pero perdón que te interrumpa es significativo que me digas esto porque nosotros para nosotros la playa es el pan nuestro de cada día claro y nuestras playas están fuera de vida es increíble claro increíble así que que una playa te seduzca tiene que estar la madre es que la cultura la gastronomía pero el agua cristalina y la gente hay un vibe que hay allá por ejemplo yo aquí jamás en la vida tú me vas a agarrar en Puerto Rico con una motora pero yo voy a Tailandia y lo primero que te alquilo es una scooter tipo Vespa y yo estoy por ahí dándoles por toda la costa porque es otro vibe bueno es pero Arnaldo que es fantástico perdóname que te interrumpa es que me siento como que tú eres un residente del planeta tu dirección está en Puerto Rico pero tú eres un residente del planeta eso está bien cool a mí me encanta a mí la realidad y lo que a mí me ha aportado el tema de los viajes porque viajar es mucho más que una foto viajar es tu aprender que no hay verdades absolutas o sea es que todo lo que tú crees tu idioma tus creencias todo están completamente amarradas a tu cultura total sabes no importa tú puedes ser hoy diácono sacerdote lo que tú quieras pero yo te aseguro que si tú hubieses nacido en Arabia Saudita tú eras musulmán tú leías el Corán y tú le ibas a orar ala o sea no importa cuán grande sea tu fe está muy 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 afiliada a tu cultura tú hablas español porque naciste en un país de habla hispana pero si tú hubieses nacido en Francia por más tú puedes ser el tipo que tiene la bandera de Puerto Rico forrada en tatuaje y todo y decir amo el español y si tú hubieses nacido en Francia tú ibas a hablar francés claro ah que después con el tiempo pudiste haber aprendido español porque lo cogiste amor al español sí pero tu idioma principal iba a ser el francés y si era en Tailandia era tailandés iba a ser budista y la realidad es que cuando tú logras entender ese concepto a la vida te das cuenta que no es que lo que tú crees está mal o que no existe o que es falso es simplemente que no hay verdades absolutas que tu verdad es tan verdad como la de el vecino el tailandés el musulmán el japonés o sea la realidad es que todos tenemos nuestra propia verdad y es bien lindo porque aprendemos entonces a respetar eso qué bello es poder respetar las diferencias de otros y yo creo que eso es una de las para mí cada vez que me preguntan cuál es la enseñanza más grande que te ha dado el mundo te voy a decir que es esa que es poder aprender que no hay verdades absolutas y que es tan verdad como vive la forma en que vive otra persona que la forma en que yo vivo yo no soy quien de poderte dictar a ti cómo tú tienes que vivir cómo tú tienes ni tampoco que criticar ni que juzgar nosotros vivimos en una sociedad hoy día que las redes sociales lo que promueven realmente hoy día se promueve demasiado demasiado ese tema del conflicto de la tiraera y hoy día pues yo digo dentro de este mar de negatividad que se vive yo pues siempre trato de llevar ese mensaje a través de de las plataformas de que el mundo de verdad lo que te ofrece por encima de todo eso y tengo que pensar que es liberador esa filosofía ¿verdad? el abrazar que cada cual tenga su verdad y es lindo o sea yo no me coigo y a veces que yo voy mira que hay veces que me dicen que no hagas esto porque obviamente yo no voy a faltarle respeto a otra cultura pero por ejemplo yo he ido salud yo a veces he ido a lugares donde me han dicho mira como que abrazalo que se yo pero ya yo he compartido con X persona dos o tres veces y antes de salud le voy a decir le explico y le digo hola ya llevo compartiendo contigo siento que te tengo un aprecio y en mi cultura nosotros al saludar en ese tipo tendemos a dar un abrazo no te molesta que lo haga y lo hago y se siente bonito y yo la forma en que lo reciben yo me he dado cuenta que se recibe bonito o sea no es que yo voy a ir de una y voy a invadir pero yo explico y digo que culturalmente pues nosotros somos así y así y yo quisiera poder expresarme como culturalmente yo soy y si me dicen que sí pues ya lo hago y si no pues está bien no hay nada malo ok otra pregunta entonces vamos a pensar que voy para Francia cuando es el momento correcto para comprar la moneda del país aquí y llegar con ella o comprarla allá siempre la mejor manera de la manera más costo efectiva de comprar moneda extranjera es retirando de cajeros automáticos de instituciones financieras legítimas no no legítimas nacionales del país del país porque por ejemplo en Europa tú vas a encontrarte un montón un montón un montón de ATM kioscos de Euronet se dice Euronet y es una red y eso es como un banco privado que te da una tasa de cambio diferente y te cobra unas comisiones diferentes y te da unos límites diferentes para que tú puedas retirar para que tú tengas que pagar transaccional hay bancos que nos aplican nosotros también que tienen cuentas donde no tienes fees transaccionales por ejemplo yo tengo una cuenta con un banco que no es boricua es americano pero uno puede abrirla o se abre online y es una cuenta que es gratuita yo no pago nada no importa el dinero que tenga la cuenta está y cada vez que yo retiro de un cajero ellos me devuelven mensualmente el fee que me cobra el cajero y ese cajero te va a dar la tasa de cambio del mercado sin comisión sin nada cuando tú utilizas un banco nacional es bien importante utilizar una institución financiera nacional si estoy por ejemplo en Italia que el banco sea banco italiano el banco italiano si estoy en Alemania hay uno que se llama el banco Popolo hay varios que hay tú vas al banco bien importante y ahora casi todos los cajeros están preguntando esto al final de la transacción te dice que si tú quieres continuar con conversión o sin conversión ok es sumamente importante que siempre elijas sin conversión ok te voy a explicar un poquito eso esto es exactamente lo mismo cuando tú vas no sé si recuerdan en algún momento que has comprado en algún sitio o hasta un restaurante y te dicen quieres que te cobremos en euros o en dólares cierto ok y tú siempre tienes que escoger que te cobren en moneda local ah sumamente importante si no tú vas a perder un aproximado de un 18 un 20% por transacción yo he hecho el ejercicio por ejemplo donde ahora mismo recientemente estaba en República Dominicana estoy haciendo una compra que eran que se yo como 6 mil pesos dominicano y al final en la maquinita me decía que te cobren 6 mil pesos en pesos dominicanos o decía 125 dólares en dólares y yo no en pesos cuando yo iba a abrir la aplicación para ver cuánto me cargaron me cargaban como 22 dólares menos que lo que decía la maquinita ok y eso va a pasar siempre cuando tú vas de un cajero automático y aquí tú puedes hacer la decisión el próximo viaje que tú hagas ve al cajero automático cuando retires al final que te dice en la pantallita te dice cuántos que te van a cobrar la transacción si te la cobran en dólares ok y tú le vas a decir no sin conversión porque tú quieres que esa conversión te la haga tu institución financiera y no se haga por allá un intermediario ni nada por el estilo sin conversión como te van a cobrar vas a ver que te van a cobrar como un 10 15% menos entonces tu recomendación es que por ejemplo si voy a Alemania en el cajero automático en Alemania retiro 500 dólares que serán whatever depende como esté el cambio de moneda de igual manera también lo ideal depende del país donde tú vas esto no es una estrategia que es universal porque en el caso de Argentina funciona bien diferente es bien importante estudiar el país donde tú vas cuál es la estrategia por ejemplo en el caso de Tailandia también Tailandia sales mejor llevando billetes de 100 yendo a casas de cambio recibes mejor tasas de cambio en el caso de Argentina con el tema de la inflación es una locura entonces Argentina tiene dos dólares o sea tiene dos valores del dólar lo que se llama el dólar oficial y el dólar blue que en sus ocasiones muchas veces el dólar blue está el doble de lo que está el dólar oficial entonces en ese caso en el momento que yo fui a Argentina hace como un año atrás la manera más más costo efectiva y que te salía básicamente todo te costaba el 50% del precio claro era enviándote dinero por Western Union so desde Puerto Rico para que tengas una idea desde el hotel en Argentina te mandas por Western Union no ya yo había investigado antes y yo me envié desde Puerto Rico fui un cosquito en Puerto Rico hice un cálculo de cuánto yo voy a usar porque en aquel momento yo pagué todo en pesos argentinos los tours hasta los hoteles me hacían en hall y cuando yo iba yo pagaba en pesos argentinos me hacían un hall en la tarjeta para garantizar que yo voy a tomar el tour y yo le decía pero yo quiero pagar en pesos y me pasó un montón de veces que por ejemplo hice un tour hice un trekking al Glacial Perito Moreno y yo lo tenía promovido como 200 dólares y cuando yo fui allá me dije no pero me lo vas a cobrar en pesos argentinos y obviamente en pesos argentinos me lo cuantificaban bajo el precio de la moneda oficial que en aquel momento era 150 pesos pero cuando me envié por Western Union por cada dólar me daban 308 en vez de 150 esos 200 dólares se terminaron convirtiendo en 100 ese tour me salía en 100 en vez de 200 y así era las comidas así era todo básicamente todo el precio que salía entonces así salía súper económico porque pero era ese truco y Argentina es el único país que yo he visitado que tiene esta lo que era de las dos monedas claro entonces es importante siempre estudiar cuál es la estrategia en Europa pues definitivamente lo mejor es así y por ejemplo háblame de Suiza que es como que este paraíso no es parte de la Unión Europea pero sí es parte acepta los euros pero tiene su propia moneda el franco suizo ¿cuál es tu cuál es tu tu outtake de Suiza? bueno yo bueno en términos turísticos Suiza es un paraíso increíble o sea Suiza es una obra de arte hecha para ahí de verdad son lugares que tú estás parado y tú dices yo no sé si eso está pintado o eso es real si es una postalita o qué si es una postal o eso es real qué sé yo de verdad es increíble es sumamente costoso de los países más caros del mundo así que prepara el bolsillo si vas para allá este en términos de yo sé que Suiza tiene algo extraño que no conozco yo no soy yo no soy tan bueno en el tema de de conocimiento financiero yo sé que hay algo con el tema bancario claro en Suiza que pienso que por ahí tiene que ir la línea de por qué ellos tienen su propia moneda hay una economía que es súper fuerte en el tema de la banca con Suiza de la gente que abre cuentas en Suiza y eso son muy privados la información no sé entonces hay algo tiene que ver yo entiendo que tiene que ver algo que ver con eso porque Suiza sí pertenece a la Unión Europea este aunque tengan su propia aunque tengan su propia moneda sí ok ok qué bueno es que sí como que siempre se ha hablado de Suiza como que es este paraíso y yo desde chiquitito siempre además la bandera es cuadrada es una cruz blanca es como que tan distinto tú sabes a los demás países y es como que el ombligo porque está está en el mismo medio tiene a Francia por un lado tiene a Alemania por otro lado tiene a Italia abajo entonces los Alpes Suizos digo yo no yo no esquío ni en defensa propia ni mucho menos me voy a lanzar por una montaña pero un destino que es increíble los paseos en tren que tú te vas a dar en Suiza son de sueños sí estuve y tuve la oportunidad de cruzar básicamente todo el centro de Suiza en tren y es increíble es un tren que está todo en cristal y es ridículo de verdad es como que wow tú no estás todo el tiempo ahí como que simplemente en shock sí sí he escuchado mucho hablar de eso ok entonces háblame de este evento que tienes háblame de qué es lo que la gente puede esperar o qué pueden ir a ver allí pues mira esto siempre ha sido como un sueño mío yo de hacer yo siempre he querido formalizar como la educación en viaje para mí el conocimiento es poder definitivamente pues parte de cuando la gente sabe cómo hacer las cosas número uno pierde miedos aunque a veces decidas no hacerlo por tu cuenta y contratar una agencia el tú saber cómo funciona cómo opera el mundo de la planificación y coordinación de viajes es un monstruo es una paz este número uno vas a saber bien lo que estás comprando y aparte de toda la gente que tiene miedo y quiere hacerlo por su cuenta pues yo siempre he sido bien vocal en el tema de educar enseñar a la gente a hacerlo y siempre quise como hacer un curso bien formal hacer algo bien formal como una clase como yo siendo un profesor y dando este curso súper intensivo hace unos 6 años atrás más o menos como para el 2018 yo hice un proyecto con las universidades que se llamaba la academia del mochileo y yo fui a 12 universidades dando un taller de una hora de enseñándolo a los universitarios a viajar por su cuenta y a fomentar y pues motivar a los muchachos a decirle mano aprovecha los veranos aprovecha tus espacios para viajar porque cuando tú te gradúas y tú sales con un bachillerato o una maestría lo que sea y con 10 países visitados créeme que cuando tú te expreses cuando tú hables cuando tú filosofes con cualquier persona se va a notar porque viajar te abre la mente es un taller de vida te enseña a desenvolverte entonces pues parte de la idea central básicamente de ese proyecto era enseñar a los universitarios y que entendieran todo lo que el mundo te ha podido ofrecer fue un proyecto bien bonito y cuando terminó ese proyecto yo siempre dije me encantaría llevar esto a un evento masivo o algo bien grande pero después de eso vino vino pandemia sí se complicó la vida generalmente issues de la pandemia me desarrolló un montón de inseguridad y un montón de cosas por todo lo que perdí por mucho miedo claro y nada y entre todo y todo dije yo creo que este este es el momento de hacerlo y a finales de año decidí montar este proyecto le puse como nombre el Puerto Rico Travel Academy confiero a la Academia de Viajes y pues este es un evento que soy yo esto no es un evento de 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 sabes no es un evento simplemente bien educativo es un evento para que la gente entienda y aprenda a planificar un viaje desde cero para que se vuelvan todos un experto este así que yo he dividido esto por módulos voy a hacer como muy diferentes módulos desde la investigación reserva están todos clasificados vienen todos los consejos de todas las facetas que conlleva coordinar un viaje desde cero y también le voy a dedicar un espacio con un panel para hablar de los viajes como un negocio porque ha habido un boom bien grande de personas que me encantaría hacer dinero viajando me encantaría hacer viajes grupales me encantaría montar mi propia agencia así que decidí hacer este panel que es donde vamos a enseñar a cómo hacer una agencia de viajes va a estar por ejemplo va a estar el director de la oficina de servicios turísticos de la compañía de turismo de puerto rico para explicar todos los requisitos de tener la licencia de agencia de viajes voy a tener una agencia de viajes también que va a estar explicando cómo trabajar colaboraciones con las agencias de viajes o sea y la gente va a aprender si a lo mejor yo no quiero pasar todo el tostón de hacer una agencia de viajes pero yo lo mejor como sideline yo tengo mi trabajito y como un sideline pues yo voy a montar viajes grupales pues vamos a aprender a hacer colaboraciones con agencias de viajes voy a tener un mucho también como creador de contenido que él cambió su carrera y ahora se dedica también y gana de los viajes pero como creador de contenido él va a explicar cómo él creó cómo él se hizo creador de contenido así que básicamente son y voy a tener a Mimi Pavón que también ella tiene ella recientemente abrió su agencia de viajes haciendo experiencias grupales también bien chéveres a diferente del destino y va a contar pues la experiencia de cómo fue que ella creó su propia agencia otro tipo de agencia no la agencia tradicional de vender tools tradicionales sino que vamos a tener esas cuatro como esas cuatro áreas para que la gente aprenda y vea alternativas de cómo poderse ganar la vida también ahí y además viajar es espectacular es increíble es increíble y yo creo que mientras más gente entienda que no es tan difícil todas las herramientas que hay todas las aplicaciones es tan sencillo hoy día el tema de la investigación así que nada llevo llevo más de un mes y medio creando todo lo que es la estructura de contenido son muchas horas son de cuatro a cinco horas va a ser como cinco horas en total unas cuatro horas donde yo se van a cansar de hablarme de escucharme hablar y después tengo ese panelcito va a ser el 4 de febrero en el centro de convenciones lo está produciendo Jorge Molusco que con Molusco yo empecé básicamente mi carrera en el programa allí con él y con él hemos hecho mil proyectos bueno y estás con el con el número uno así que y he hecho mil proyectos siempre me apoyado en muchísimos proyectos hemos viajado juntos y recientemente estuvimos en Italia estuve llevándolo con sus hijos este Puerto de Italia en julio también por allá es fantástico entonces fíjate yo tengo la gente que disfruta de este podcast hay mucha gente en Puerto Rico y hay mucha gente fuera de Puerto Rico muchísimos puertorriqueños que están en la diáspora en la diáspora y en otras partes del mundo Centroamérica Chile Argentina gente de Rusia entonces entonces sí me gustaría o sea pienso que esa gente puede conectar contigo a través de tus plataformas en todas las redes sociales es Diary of Trips como diario de viaje Diary of Trips eso existe en todas las redes sociales tengo mucha gente que me sigue también de la diáspora cada vez que me voy a otro país bien loco la cantidad de gente que me escribe en Corea me pasó yo estaba en Corea y me escribieron muchísimos por igual que son militares que están allá viviendo y se encontraron conmigo y nos fuimos de discoteque juntos y chulísimo y me pasa en casi todos los destinos que yo voy siempre me encuentro un boricua que me sigue que se encuentra conmigo que vamos por ahí estamos en otro lado y eso obviamente para nosotros los puertorriqueños que estamos en otro lado ver un boricua que llega eso es ver el sol así me invita especialmente cuando son destinos así como que no están acostumbrados además de quién sabe cuánto tiempo llevan por allá que hace cuánto tiempo no escuchan pero hay mucho mucho boricua yo te puedo decir en lugares bien locos me pasó recientemente en Albania una pareja boricua mira que vamos a desayunar y me fui a desayunar con ellos y la pandemia los llevó para allá porque era el país que tenía menos restricciones ellos eran nómadas digitales ellos trabajaban de manera digital y se fueron para allá hicieron su vida tienen a su hijo estudiando por allá y toda la cosa y están viviendo en Albania cosas bien locas en Montenegro encontré boricuas también que viven por allá bueno en todos lados siempre me encuentro alguien que ¿cuál es el lugar más recóndito que has estado? yo creo que así el lugar yo creo que más extraño y tal vez menos conocido ha sido Bhutan Bhutan está localizado Bhutan queda debajo del Tíbet en China queda debajo o sea al norte de Bhutan tiene más o menos esta zona de China del Tíbet queda por India cerca de Nepal cerca básicamente las fronterizas que tienen más o menos por ahí tienen un Nepal India China Bangladesh creo que está por ahí y cerquita también más o menos está por ahí un país que ha sido de las experiencias más increíbles a nivel cultural es un país que está bien regulado a nivel del turismo tú no puedes hacer tú no puedes recorrer el país por tu cuenta tienes que por obligación hacerlo con una agencia de viajes local porque la visa te la tramitan la agencia de viajes local es quien te tramita la visa tú tienes que garantizar que diariamente un gasto que en High CISO no sé si lo han bajado en el momento que yo fui en la temporada alta eran 250 dólares diarios la persona tenía que gastar o sea tú tú prepagas o sea cuando tú le compras el paquete a la agencia ya te va a incluir la hospedería el transporte las comidas todo dentro de esa tarifa probablemente de 250 dólares diarios para cumplir como tal como con esa cuota que se exige es bien poca la gente que va me imagino lo tienen bien regulado yo me acuerdo que en aquel momento yo trabajamos una ruta y si la ruta decía dos noches aquí dos noches aquí dos noches aquí en la visa estaba expreso que esa era la ruta yo no podía cambiarla porque cada vez que tú pasabas como checkpoints que ponchaban esa visa cuando ibas al aeropuerto el guía para salir el guía iba a certificar la visa si no los multaban es una locura pero a nivel cultural era para mí fue bien impresionante es un lugar que no tiene casi influencias del extranjero entonces pues la forma de vestir todo se quedó se ha quedado intacto no hay cadenas no hay nada de cadenas o sea no vas a encontrar un McDonald's allí no vas a encontrar nada es todo local tanto ropa gastronomía todo es local y de verdad a nivel para mí fue súper fascinante ¿en algún lugar has pasado un susto? yo pasé susto en Sudáfrica que pero yo pasé susto por por no seguir consejos ¿por culpa tuya? sí por culpa mía yo creo que es bien importante siempre escuchar los locales siempre que doy consejos de seguridad hay una parte que es sentido común la mayoría de la gente que tiene situaciones cuando tú los entrevistas hablas con ellos te das cuenta que hubo una falta en algo me asaltaron me quitaron el Rolex ¿por qué estás viajando con un Rolex? empecemos por ahí eso yo yo digo arranquemos por ahí viajando por ahí metiéndote por barrios por donde sea está bello pero eso aquí mismo te puede pasar claro y entonces hay cosas que uno tiene que utilizar ¿sabes? no llama la atención entonces en el caso de Sudáfrica ya a mí me dijeron los mismos locales por la noche no te vayas a caminar por ahí coge taxi pero me decían también ten cuidado con el taxi porque hay unos taxis que le ponen unos stickers y no son taxis reales y qué sé yo yo de antemano a mí pues en Ciudad del Cabo pues yo tuve un poquito de de mixed feelings precisamente porque cuando yo llego a un lugar donde me dan tantas precauciones ya yo como que entonces me voy para una barra y a las 4 de la mañana digo ay el hotel está 10 minutos caminando y a las 3 y pico de la mañana y efectivamente no me voy caminando como 3 cuadras después se me para un tipo empecé a caminar al lado mío empecé a hacerme un montón de preguntas y qué sé yo y hay ciertas cosas que yo siempre trabajo en mi mente y digo nunca demuestras miedo nunca nada entonces a mitad de camino yo me paro lo miro a los ojos y le digo o sea no me hace falta compañía o sea no conozco el camino no me hace falta compañía no te puedo ayudar en nada listo el tipo es como frío pero el tipo viene y pita y un carro una cuadra más al frente hace un flash de luces y le dije esto pinta mal si yo paso por ese carro este tipo está tan 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 viene un taxi y yo vengo me meto para el medio de la carretera porque el taxi viene ocupado el taxi frena yo me monto en el taxi yo le digo que yo lo voy a pagar a la gente que está ahí y qué sé yo y el taxista me metió y lo primero que me preguntó el taxista fue a ti no te dijeron que no caminaras tarde por la noche este y pues nada sí pero yo soy terco soy borico y tenía cuatro palos encima así que exacto entonces nada entonces yo he aprendido que en eso los excesos son malos tú sabes tienes que tener mucho cuidado a la gente que te rodea y son precauciones yo digo que son precauciones que tú tienes que tomar inclusive aquí tú sabes tú no te vas a ir solo a meterte una barra por ahí e irte a lo loco a perder el control yo creo que es un sentido común y uno va a ir a disfrutar sanamente y las cosas malas pueden pasar en cualquier lado que cool verte y verte tan sólido tan firme que bien que estás enfocado en este asunto educativo porque pienso que es un tema que a todo el mundo le seduce y cada día son más cada día son más y yo pienso de verdad para mí yo creo que la manera más efectiva y más bonita de uno brindar oportunidades y motivar a otra gente es mediante la educación yo creo que siempre lo he dicho mientras más educada esté la persona definitivamente más poder tiene entre más conocimientos tiene más poderes tiene más oportunidades tiene así que luego de este evento cuál es la próxima aventura pues yo de este evento salgo o sea yo estoy saliendo yo salgo por una feria de turismo en Bogotá a finales de febrero de Bogotá vuelo a Nueva York y tengo una salida grupal para Tailandia y Vietnam con un grupo entonces de ahí vuelo me encuentro con el grupo allí nos vamos todos para Tailandia y Vietnam ¿cuántos puntos tienes en las líneas aéreas? pues mira en todas como yo yo soy en eso yo no soy tan fiel a una sola línea tú las usas todas yo al final donde esté más económico el pasaje por ahí me voy a ir yo lo que sí utilizo pues el tener una buena tarjeta de crédito que acumule muchos puntos de viaje yo creo que eso es mucho más efectivo que el tema de las líneas aéreas yo sí obviamente estoy afiliado tengo una nada más que soy Platinum y las demás tengo otra que soy Gold pero como yo realmente cuando viajo viajo con muchas líneas aéreas que ni siquiera tienen alianza yo soy de los que esta línea aérea en mi vida había escuchado de ella por ahí vamos para allá al final las líneas aéreas comerciales por lo regular están bien reguladas la mayoría de los accidentes que ocurren a nivel de aviación son aviones privados es donde se ve más la tendencia y al final el avión sigue siendo el método de transporte más seguro y el carro sigue siendo el segundo más inseguro y yo no escucho a nadie que le da miedo a él claro exacto entonces si es una buena idea comprarle el boleto a la línea aérea y no a las a las a las si tú vas a comprar un pasaje solamente definitivamente a comprarlo directo ya a menos que sean 25 pasajes a menos que sean ¿me entiendes? pero una persona individual o lo que sea claro porque la realidad inclusive para la misma agencia de viajes no es ni siquiera un negocio venderte un pasaje al final ellos venden una experiencia ellos venden una consultoría ellos venden otra cosa claro y te montan todo el paquete y te hacen todo yo lo que voy a comprar definitivamente de ida y vuelta a Tampa compraselo a JetBlue directo te metes en Google Flights que es la plataforma que más yo utilizo y de ahí yo veo todas las líneas aéreas que vuelan allá y quién está más barato y ahí yo puedo ver todo y básicamente es así que yo que yo lo veo hay personas que obviamente pues son no son tan diestros en el mundo digital también yo pues siempre les recomiendo que hagan el esfuerzo porque todo se sigue moviendo a eso y lamentablemente ¿sabes? no se va a detener no se va a detener es como nos llegó ahora el malvete digital porque hayan cinco personas que no conozcan y no quieran lidiar con eso no significa que van a parar el malvete digital eso va te gusta o no búscate un hijo búscate un primo un vecino que te ayude un nieto un sobrino y yo pienso que así debemos nosotros no es un tema de resistirnos es un tema de empezar a abrirnos a abrirnos caminos por ahí porque no podemos cambiar la evolución del mundo me ha dado un gusto verte verte bien me encanta esta conversación gracias te deseo que te vaya espectacular en esa convención que la gente se apunte y si usted no vive en Puerto Rico mire ahí tiene el acceso a través de sus páginas digitales y yo me paso compartiendo un montón de consejos de guías de viajes de todo y a través de la página web en diarioftrips.com también tengo un montón de guías de viajes guía de Colombia guía de diariooftrips.com y ahí está la guía de Tailandia la gente que quiere ir a Tailandia por su cuenta te digo dónde quedarte cómo ir cómo moverte muy bien bueno pues te deseo mucho éxito te agradezco este ratito gracias por la invitación ustedes gracias a ti ustedes déjenos saber qué piensen saben que leemos todos sus comentarios y como siempre decimos nos vemos en la próxima muchas gracias can can super